responde, fíjense, a intestino delgado, si ven, una asa intestinal y ahí vemos el intestino delgado. En el mesenterio de ese intestino delgado, observen, hay una, dos y tres masas tumorales, si ven, si ven, una, dos y tres masas tumorales. Estas masas tumorales mesentéricas, seguramente procedentes de las arterias mesentéricas miden 0,4, la más pequeña, esta intermedia mide 1,2 y de mayor tamaño, esta de acá mide 5 centímetros. ¿De dónde están saliendo estos? De las arterias mesentéricas, de las paredes. Tiene una consistencia elástica cauchosa, en la superficie del corte es arremolinada, de color rosado pardusco, tiene una cápsula, miren, que lo delimita esta cápsula, mide 0,1 centímetro y lo circunscribe totalmente. El tumor no es invasor, ha crecido por expansión. Ok, ¿cuál es el diagnóstico? Leyomioma de arterias mesentéricas, leyomioma de arterias mesentéricas.